Voy a ser, de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya, los dos no sé Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida se acorde de todos Y vengan de un modo para vivir sin ti Venga toda la vuelta, venga Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Todo el mundo, todo el mundo Y en la distancia siempre será ¡Aplausos lindos! ¡Aplausos lindos! ¡Aplausos lindos!